Hola a todos, ahora vamos a revisar que es lo que está pasando en la National Women's Soccer League Se ha jugado lo que es la fecha 21, ya solamente falta una fecha para acabar en la primera fase Es el fútbol profesional de Estados Unidos, quizás uno de los más importantes del mundo Vayamos a ver los resultados entonces de la fecha 21, el día sábado 24 de septiembre No, este es el día, sí, sábado North Carolina Cowich derrodó 3-0 a New York Gotham FC En otro partido, Houston Dash perdió 0-2 ante O.L. Rake El día domingo, Orland Thorns FC derrodó 3-0 a Chicago Reds Star Y Kansas City Current derrodó 3-0 a Washington Spirit Orlando Pride empató 2-2 contra San Diego Wave Angel City FC perdió 1-3 ante Racing Louisville FC Con esto las posiciones han quedado así Portland Thorns FC tiene 38 puntos O.L. Rake tiene 37 Kansas City tiene 36 San Diego tiene 35 Houston Dash tiene 33 North Carolina tiene 31 Chicago Reds Star Chicago Reds tiene 30 Los Ángeles City tiene 29 Orlando Pride tiene 22 Luis Villiers tiene 20 Spirit tiene 21 Y Gotham FC tiene 12 puntos En Estados Unidos El primero y el segundo clasifican directamente a las semifinales Y el tercero, cuarto, quinto y sexto clasifican a lo que sería la fase previa Así es que hasta ahí estarían hasta North Carolina Estaría entrado pero fíjense Tiene opción Chicago Reds y tiene Angel City también tiene chance de ingresar Y luego Orlando ya está bastante alejado Entonces vayamos a ver cómo se va a jugar la última fecha Todo va a empezar este viernes 30 de septiembre San Diego Wave vs North Carolina Courage A ver ahí North Carolina Cómo está la situación North Carolina tiene 31 puntos San Diego tiene 35 puntos Bueno, North Carolina tiene que ganar Y así asegurar su presencia en la parte final en los playoffs El día sábado 1 de octubre Gotham FC vs Portland Thorns FC Portland Thorns con 38 puntos Bueno, por asegurar su presencia directamente en semifinales Ya que si pierde le pueden ganar tanto All Rain como Kansas City Y Gotham está en el último lugar con 12 puntos totalmente eliminado Partido solamente por cumplir para Gotham Pero sí Portland tiene que ganar Washington Spirit vs Houston Dash También el día sábado Washington está eliminado también con 19 puntos Houston Dash está con 33 puntos Ya 33 más 3, 36 Ya no le alcanza para entrar Solamente tendría que asegurar su presencia también En las previas en los playoffs Racing de Louisville vs Kansas City Current Kansas City Podría Kansas City ganar Y tratar de ingresar directamente hasta en finales Racing que está Está con 20 puntos Ya está eliminado también el torneo Está bastante lejos Entonces la parte importante es para Kansas City Current Luego tenemos el All Rain vs Orlando Prime Orlando Prime Está eliminado Mientras que All Rain Está con 37 Luchando por quedarse en finales O avanzar más adelante Ahí vamos a ver el último partido Que va a ser el día domingo Entre Chicago Red Stars y Angel City Chicago Red Stars Que está con 30 puntos Que puede ingresar todavía A la segunda parte Y también los Angel City Ambos pueden ingresar Dependiendo de los resultados De North Carolina Sobre todo el tema de North Carolina Porque 29 más 3 Hacen 32 33 Entonces hay chance de que O Chicago O Angel City Terminen desplazando a North Carolina En el sexto lugar Y entren a la fase final del torneo Pues bueno Así está el fútbol El fútbol femenino Estados Unidos Y ya vamos a ver la siguiente semana Cómo acaba O cómo va a ser el cuadro final De las semifinales Y de la final del torneo Y ya vamos a ver